Hola, muy buenos días. ¿Le llaman de la compañía de ya? Sí. Bien, quisiéramos saber más o menos qué tal se encuentra con nuestra compañía, si está usted de agrado. Sí, pero es que me pilla conduciendo. De hecho, tiene que hablar con mi mujer. Estamos contentos. Entonces, que hemos visto que hay un consumo bastante elevado de llamadas telefónicas que está haciendo su señora. ¿Qué está haciendo mi mujer? Muchas llamadas. Sí, se les llama para decirles que una cosa es que sea gratis, digamos, el llamar por teléfono, pero otra cosa es que no tenga sentido llamadas que están haciendo y que están ustedes llamando para nada. Que hemos escuchado conversaciones que no tienen sentido. ¿Cómo vayas tú que escuchas las llamadas? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acceso para poder controlar, digamos, cuál es el nivel, digamos, de... Bueno, pues, ahora no te preocupes que lo voy a ir con mi señora para que se dé de baja. Usted no es nadie para decir lo que hace mi señora, ni si llama bien o llama mal. Tendrá usted que parar un segundito. Oiga. No, pero es que se está poniendo usted ya de un poco gamba. No, el que te pone gamba eres tú. No, perdóneme, le estoy hablando con educación y le estoy diciendo que hacen ustedes un consumo de teléfono que no es correspondiente con el contrato. ¿Cómo que no? El consumo que hace mi mujer es el que usa y punto. Son conversaciones que tienen ustedes que son conversaciones que no van a ningún sitio, caballero. Bueno, pero eso fue el problema nuestro, ¿no? Si no van a ningún sitio o es problema suyo. No, pero está usted ocupando línea cuando hay personas que a lo mejor necesitan hablar. Pero la próxima vez que me vuelva usted a faltar el respeto... Me faltar el respeto tú no le vas a faltar a mí, que me dices que hacemos... Habla mi mujer cosas que no son trascendentes. Sí, sí, sí. Bueno, te dejo que estoy conduciendo, solo falta que me dices en punto. No, pero simplemente le quiero decir con esto. No se puede ser tan gamba. Vale, venga, hasta luego. No, se lo digo... No, oiga, no me cuelgue. ¿Cómo no? Que te estoy diciendo que estoy conduciendo. Que no está usted conduciendo. Ya me lo trae. Sí, hola. Sí, buenos días. Estaba hablando con un señor referente a un problema de un contrato que tenemos con él, de la compañía... Y me ha colgado el teléfono. Mire, acaba de salir y ha dejado su teléfono aquí en la oficina. Venga, hombre, venga, ¿quién se lo va a creer eso, señora? Mire, yo le estoy hablando educadamente. Yo también. Usted me está hablando a un nivel de voz que no tendría por qué hacerlo. No, es que me ha calentado. Ale, pero es que este señor que me ha colgado el teléfono... A mí no tiene por qué darme explicaciones. Vale, y le dice usted que es un gamba. Vale, perfecto. Pero sí, pero dígaselo así. Me ha llamado el de la compañía y me ha dicho que eres un gamba. ¿Cómo le digo? Disculpe. Conmigo no tiene por qué... Con usted no, pero como sé que está detrás... Es que él no está aquí. Que está detrás, está detrás. Si le oigo la respiración... ¿Quiere que yo también le cuelgue? Le oigo la respiración. Mire, acaba de toser. Acaba de toser. Dígale de mi parte. Llama otra vez. Sí, dígame. Sí, doña inmaculada. No, no soy inmaculada. Bueno, y... Compañera de trabajo de Ángel. Ah, señora, el que estaba hablando con usted antes. Yo que soy el de la compañía. Sí, sí. ¿Y qué? Y ha dejado el teléfono aquí. Ya le dije yo. Señora, 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 si oigo la respiración que está detrás de usted. No está aquí. Mire, señor, no quiero de verdad. Ya le dije que si quiere usted, yo no sé, como usted seguramente sabe dónde estoy localizada, pues mándelo, o sea, para ver quién está aquí conmigo y quién no. No, pero lo estamos viendo por satélite que está detrás de... Me imagino, sí. Está detrás de mí. Buf, buf. De verdad, definitivamente tiene mucha imaginación. Porque detrás de mí no hay nadie. Escuche que le estamos gastando una broma telefónica de parte de su hija. No se preocupe, vamos a intentar. Andrea, que soy yo. No, mi Dios. Quería apreciar a mi padre y a la misma, pero lo has cogido tú. Ha dejado aquí el teléfono. Oye, Andrea, cariño. Trasládale al señor Ángel, que le estamos gastando una broma telefónica desde el programa Trevete de Cadena Dial, ¿vale? Perfecto, pues ya se lo digo. Venga, un besito. Gracias, cariño. Chao, bonita. Feliz día. Adiós, Monse, cariño. Chao, adiós, Andrea. Chao, 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 adiós, Andrea.